Música Mi nombre es Diego Calvino, integrante de la banda del Indio Parche de los Mujeros y pues la banda parte de los Mujeros Parche de los Mujeros, Parche de los Mujeros Mi nombre es Manuel, soy de la banda de Legio, lo que pasó en Ortega Mi nombre es Sebastián Chávez Ortega, hago parte de la barra popular del Deportivo Pasto, la banda Tricolor Buenas tardes, mi nombre es Esteban Moreno, vengo en representación de las Guadalajas de Roa Azul Este proyecto me pareció súper genial y ojalá a toda la barra, a cada líder, a cada integrante de su parche, de su barra Incentive ese proyecto, incentive esa intención a los demás integrantes de su banda, de su parche Para que eso se haga más contundente y se haga un poco más fuerte este proceso En el Cial Visitante, que la barra visitante pues lleguen a distintas ciudades sin ningún error, sin ninguna atención de nada Y puedan disfrutar de su juego, de su partido sanamente Me ha parecido muy chimba el parche, acá en Lujaramanga, una integración del barismo social Ya que es una buena iniciativa dejar la violencia, empezar a vivir como una competencia entre barras Pero una tribuna, el que más aguante y el proyecto de la Mulda es muy bacano Ya que convivimos y podemos aprender mucho más de otros Ya que hay barras que saben muy poquito de la Mulda Y es un proyecto elegante Expectativa siempre es de progreso, expectativa de construir país y sociedad desde nuestros procesos Desde nuestros conocimientos y saberes La idea pues es continuar y obviamente no desistir Porque suelen haber inconvenientes dentro de la institución Dentro de los diferentes procesos que venimos desarrollando Pero desde que esté nuestro ímpetu y nuestra capacidad de querer trabajar Y el querer aportarle al país Creo que es lo más importante antes que nada También pues el reconocer, el abrir las puertas a una ciudad Que viene de procesos importantes, viene también de ascender y de regresar al fútbol profesional Y obviamente pues de retomar estas dinámicas con nosotros pues las barras organizadas Invitar pues a todos y a todas también que se sensibilicen, tomen conciencia Y que también se den cuenta de que el fútbol es una herramienta de construcción social Y de aporte al progreso y al territorio colombiano Y pues fue bastante entretenida y bastante enriquecedora la experiencia de haber compartido con otras hinchadas Haber conocido su cultura, sus formas de pensar En especial el tema de la murga, que es lo que más me atrae a mí Y pues gracias a esto le abre la mente a uno a no cerrarse en que solamente lo de uno es lo que vale Sino también las otras culturas de las otras hinchadas Estos espacios sirven para que los muchachos se motiven a enfocarse más en el tema de música De actividades que no tengan que ver nada con violencia Y pues de una los está alejando y pues ya yo creo que ese tema de la violencia Es momento de reicarlo de las barras de Colombia Gracias Un, dos, un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!